¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a un vídeo donde te voy a enseñar el gambito Halloween. ¿Por qué? Porque este suscriptor de aquí me lo pidió ayer y ya sabéis que aquí intento haceros felices a todos vosotros. Por lo tanto, vamos a ver el gambito Halloween, un gambito muy pero que muy espectacular. Empezaremos con E4, nos responderán con E5, caballo F3, caballo C6, fijaos que es lo más normal del mundo, caballo C3 y caballo F6. Llegamos a la apertura de los 4 caballos, como podéis ver, simplemente hemos desarrollado nuestros 2 caballos y nuestro rival ha hecho lo propio. ¿Cuál es aquí la jugada que da nombre al gambito Halloween? Pues la espectacular jugada que parece un error, caballo por E5. Fijaos que jugada más extraña, estamos regalando un caballo por un peón sin tener nada pensado, porque no tenemos ningún ataque directo. Por lo tanto, aquí las negras, cuando acepten este caballo, no tendremos ningún ataque totalmente directo, lo que pasa es que vamos a hacer un ataque poco a poco para quedarnos muchísimo mejor. Fijaos que aquí, según Stockfish, deberíamos tener un menos 3, porque tenemos una pieza de menos, pero la realidad es que da una posición igualada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir si tenemos una posición igualada pero un caballo de menos? Que estamos muchísimo mejor. Empezaremos con D4. Fijaos, estamos metiendo ya presión directa sobre este caballo en el centro del tablero. ¿Dónde puede ir este caballo? Pues fijaos que hacia adelante no puede ir ni aquí ni aquí, se tiene que ir hacia atrás, o aquí a G6, o aquí a C6. Pues vamos a ver las dos opciones. Primero empezaremos si viene a C6, que es la jugada más popular. Aquí seguiremos con la jugada D5. Fijaos que estamos metiendo muchísima presión sobre los caballos, y aquí hay dos jugadas interesantes. Una es esta, y la otra es esta. Y por último, también se podría valorar esta, y vamos a valorarlas todas. Esta, ¿por qué no es buena? Porque expulsaríamos el caballo y tendrían que venir por aquí una jugada muy, muy mala. Por lo tanto, vamos a empezar viendo qué pasa si se van hacia atrás, que es una jugada muy recurrente sobre los jugadores. ¿Por qué? Porque ahora lo que quieren es intentar sacar el caballo por aquí. Por lo tanto, se vienen hacia atrás. Nosotros lo que haremos será seguir atacando estos dos caballos. Fijaos que con la jugada E5, ahora estamos atacando este caballo. No puede capturar y no puede saltar hacia adelante, porque nos lo capturaríamos, por lo tanto tendría que saltar hacia atrás. Y fijaos qué posición tenemos. Es verdad que tenemos un caballo de menos, pero es que nuestro rival aún no ha desarrollado ni una sola pieza. No ha hecho absolutamente nada, y nosotros podemos sacar nuestros dos alfiles, podemos enrocar a la siguiente... Nuestro rival no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, puede ser que aquí intenten hacer una cosa en vez de tirar el caballo hacia atrás, coloquen su dama a E7, y fijaos que ahora no nos podríamos comer el caballo, ¿por qué? Porque está clavado por la dama. Como podéis ver, este caballo está clavado por la dama. Pero aquí no tenemos ningún problema, simplemente colocamos nuestra dama a E2 y seguimos renovando la amenaza. Como podéis ver, ahora sí que estaríamos amenazando capturar este caballo. Por lo tanto, sí o sí, tendrían que tirar hacia atrás. ¿Cómo continuaremos? Tanto si nos han hecho dama a E7 como si no. Continuaremos con la jugada de 6. Aquí os recomiendo primero jugar esta jugada de aquí. Esta jugada magistral, ¿por qué? Porque estamos atacando este punto de jaque doble y nos comeríamos la torre. Si estas damas no estuvieran aquí, primero jugaríamos de 6. Si las damas están aquí, primero saltamos con el caballo, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí estamos atacando este punto y no lo puede defender ni con la dama ni con el rey, porque las dos posiciones serían muy malas. Fijaos, empezamos a ver si defiende con el rey. Fijaos que se ha quitado el enroque y la posición sigue muchísimo mejor para nosotros. Y si por lo contrario intenta el recurso de D6, fijaos que ahora está defendiendo directamente este punto de aquí con la dama, entonces esto sería un error garrafal, ¿por qué? Porque saltaríamos con el caballo, jaque, nos da igual que nos lo capture, ¿por qué? Porque tenemos esta captura E por D6, jaque a la descubierta y nos capturaríamos la dama. Fijaos, la dama no puede hacer nada, porque como es jaque tiene que mover el rey y si se cubre con la dama, pues igualmente nos la comeríamos con el peón y recuperaríamos una dama, quedándonos con una posición totalmente ganada. Atentos a esta variante porque es la más utilizada por las piezas negras, por lo tanto, súper atentos ya que es la que más se va a dar en tus partidas. Atacamos el caballo de D5 y hemos visto ahora qué pasaba si se iban hacia atrás. Mucho más utilizada es si vienen con el caballo a E5. Fijaos que en vez de irse para atrás, que es muy triste, colocan el caballo en el centro del tablero y aunque puede ser atacado, aún se puede ir, por ejemplo, por aquí. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si jugamos F4, que de hecho es lo que tenemos que jugar. Este caballo, fijaos que solo tiene una casilla posible, porque si se viene por aquí, simplemente atacaríamos este caballo y a la siguiente perderían el otro, por lo tanto, única casilla posible es venirse para G6. ¿Y cómo continuaremos? Evidentemente atacando con nuestros peones, ya que la ventaja de este gambito es que regalamos un caballo a cambio de poder atacar con nuestros peones del centro. Fijaos, jugamos E5, este caballo donde puede ir, evidentemente, solo a una casilla, que es atrás del todo, y aquí haremos la jugada clave, que es D6. Si no jugáis D6, no estaréis mejor aquí, si jugáis D6, estáis muchísimo mejor. Lo más normal aquí es que se produzcan los cambios, comer de peón, evidentemente, porque está en el alfil, y fijaos en esta situación de ahora mismo. Este caballo se puede desarrollar por aquí, pero este alfil no tiene salida ni por aquí, ni por aquí, y tampoco puede capturar porque está defendido, y tampoco puede lanzar este peón porque tiene el caballo aquí delante, que a su vez no se puede ir muy lejos, porque si se viene por aquí lo podríamos atacar, etcétera, etcétera. Este alfil también tiene complicidades, complicidades digo, dificultades para salir. No puede salir por aquí, tendría que salir por aquí, dos movimientos más, por lo tanto tenemos al rival bastante cogido de ya sabéis dónde. Aquí tiene dos opciones, el rival sacar la dama para F6 para atacar este peón, o sacar la dama por B6 a atacar este peón también. Fijaos que cuando sacan la dama, están atacando este peón con dos, y nosotros solo defendemos con uno. Por lo tanto, si consiguen capturar este peón, se quedarían bastante mejor, ya que es lo que nos sostiene a toda nuestra posición, porque tenemos, recordad, un caballo de menos. ¿Podemos permitir nosotros que coman este peón? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la siguiente jugada. Caballo B5, un salto totalmente brutal, porque a la vez que defiende este peón, fijaos, también amenaza este salto bastante difícil de parar. Fijaos que lo único que pueden hacer es venir con el rey aquí, porque si así saltamos puede mover la torre y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, dama, quédate aquí. Por lo tanto, esta jugada está apretando muchísimo. Rey E8 de parte del rival, y nosotros seguiremos atacando ahora este caballo de aquí. Y fijaos que la ventaja que tenemos es que tenemos una enorme iniciativa. ¿Y qué significa tener una enorme iniciativa? Que podemos atacar y atacar, y el rival solo se podrá defender. Por lo tanto, atacamos este caballo, se tiene que ir, la única casilla posible y tangible es esta de aquí, E5, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser ganar un tiempo desarrollando el alfil mientras atacamos este caballo. Se pueden defender sin problemas, y nosotros jugaremos una jugada tan sencilla como dama de 2. ¿Por qué? Porque estamos esperando a esta jugada de ahora. Por ejemplo, si nos expulsan el caballo, ya están totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque ahora lo único que tenemos que hacer es atacar la dama con este alfil, a E3. Fijaos que ahora esta dama se tiene que apartar de la diagonal, y ahora solo se puede venir, por ejemplo, a esta casilla de aquí. Entraremos con la dama, jaque, el rey se tiene que ir, porque si se cubre simplemente comeremos, por lo tanto, se tiene que ir el rey, y ahora sí ya podremos entrar con el caballo, jaque, y a la siguiente comernos la torre con material de más. Tenemos una calidad de más, y por eso este caballo podrá salir tanto por aquí como por aquí, sin problemas. Por ejemplo, si capturan este peón de aquí, saldríamos con el caballo por aquí. Por ejemplo, podría seguir este, esta captura de aquí, nos han capturado peón, incluso nos podríamos esperar, podríamos enrocar largo para meter presión sobre esta columna de aquí, y aparte de que tenemos calidad de más, es decir, material de más, nuestra posición es infinitamente superior, por lo tanto, tenemos una ventaja decisiva. Antes de seguir estudiando todas estas variantes, os tengo que decir que si aquí no juegan caballo F6, los cuatro caballos, sino que juegan alfil C5, el sacrificio es aún más potente. ¿Por qué? Sacrificamos aquí el caballo, y cuando capturan, de hecho, no hemos sacrificado ninguna pieza, ya que con el movimiento de cuatro, fijaos que estamos atacando las dos piezas a la vez, y no se pueden salvar de las dos, por lo tanto, tienen que entregar una, capturamos aquí, y fijaos ahora qué posición se nos ha quedado, encima estamos atacando este caballo, tenemos una dama centralizada, difícil de atacar, podemos sacar los dos alfiles, y nos quedamos muchísimo mejor, además tenemos la pareja de alfiles. Ya sabéis que tenemos un vídeo dedicado en este canal que se llama Castiga el error más común de los jugadores de ajedrez, o algo así, que es el alfil C4. Por lo tanto, si lo queréis ver, lo tenéis en el canal. Ahora sí, seguimos con las variantes. Como hemos dicho, tras esta captura de cuatro, fijaos que hemos dicho que el caballo podía venir aquí, pero también podía venir aquí. Hemos estudiado qué pasaba cuando el caballo se iba a G6, vamos a estudiar qué pasa si el caballo va a G6, porque vamos a cambiar un poquito la idea. Empezaremos con la misma, E5, en vez de atacar por este lado, atacaremos por este. Este caballo, fijaos que no tiene otra salida que irse para atrás, cualquier otra perdería en el caballo. Y aquí, fijaos que vamos a cambiar el plan y vamos a jugar alfil C4. ¿Cuáles son los planes de las blancas con alfil C4? Fijaos que tenemos varios. El principal, dama F3, y fijaos que aquí estamos procurando hacer un mate del pastor difícil de defender, porque si vienen por aquí, tenemos ataques con el caballo, si vienen por aquí, podemos capturar con el alfil. Se pueden defender, pero no es fácil. Otro plan sería avanzar este peón para sacar este caballo de aquí, que es la única pieza que juega de las negras, y la última opción sería avanzar el peón de H para hacer exactamente lo mismo, para sacar este caballo, que es la única pieza que juega de las piezas negras. Por eso, aquí lo más normal es que intenten hacer d6 para cambiarnos estos peones de aquí y salirse de problema. Recordad que ahora las negras tienen una pieza por un peón, por lo tanto tienen ventaja material, lo que pasa que no tienen ventaja en la partida. Aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues seguiremos con dama F3 metiendo presión sobre el punto F7, tratando de dar un mate del pastor. Aquí se pueden defender, por supuesto, se pueden defender, por ejemplo, con la más lógica, alfil E6. Fijaos que está cortando esta diagonal y además nos está atacando este alfil. ¿Qué podemos dejar que nos maten? Por ejemplo, con dama por peón, dama por B7, fijaos, que nos estamos dejando capturar este alfil, pero si se captura no hay ningún problema, porque lo podemos recuperar por aquí, jaque, y ahora cuando se cubran, da igual como lo hagan, capturamos este alfil. Y nos quedamos ahora con dos piezas de parte de las negras que nos han capturado dos piezas y nosotros hemos capturado una pieza, pero dos peones, por lo tanto tenemos una pieza por dos peones. ¿El material es bastante diferente? No. Y estamos bastante mejor. Por ejemplo, podría seguir peón por peón, peón por peón y caballo por peón, y aquí ya estarían perdiendo pieza. Por ejemplo, vendríamos por aquí y estaríamos atacando este caballo, que próximamente se perdería. Por lo tanto, tenemos una ventaja bastante interesante. Entonces, repasamos la línea e4, e5, caballo f3, caballo c6, caballo c3, caballo f6. Aquí regalamos el caballo caballo por e5, caballo por e5, d4, hemos visto que pasaba con caballo f6, estamos analizando ahora caballo g6, avanzamos el peón a e5, este caballo no puede ir ni a e4, ni a g4, ni a h5, ¿por qué? Porque lo capturaríamos en todas las casillas, tiene que irse a g8, y ahora nosotros seguiremos con anfil c4. Hemos visto que cuando el caballo se venía por aquí, nuestro plan cambiaba, y sacábamos nuestro afil por c4 para atacar el punto f7. Hemos visto que pasaba con d6, jugando un poquito defensivo, pero también pueden ser las negras las que intenten atacar un poco, desarrollando su afil y clavándonos el caballo de c3. Aquí simplemente nosotros seguiremos con dama f3, metiendo presión sobre el punto f7, y ahora sí que tendría más sentido jugar dama e7 de parte de las negras, ¿por qué? Porque este punto lo siguen defendiendo, y ahora lo importante es que este alfil no sigue en su casilla de origen y se queda tapado, ya ha salido, por lo tanto tiene más sentido ahora jugar dama e7. ¿Nosotros cómo continuaremos aquí? Pues tenemos un plan de ataque, fijaos. Vamos a jugar h4 para intentar deshacernos de este caballo, y que se tenga que ir hacia aquí atrás, y si logramos eso ya estaríamos totalmente ganados. Es verdad que, por ejemplo, pueden hacer algún cambio por aquí, pero no nos interesa, sobre todo comer de peón, porque si comemos de dama estamos desviando el ataque, y fijaos que aquí las negras pueden ser un poquito golosas, intentarse comer este peón de h4, pero ya podéis ver que este peón no se puede comer, por torre, por caballo, sacrificio de calidad, y si dama, por torre, capturaríamos el peón de f7 con la dama, jaque, se tiene que ir el rey, y vendría jaque mate a la siguiente jugada. Ahora sí, los que os hayáis quedado hasta el final para escuchar la sorpresa. Pues fijaos, aquí en todas las redes sociales, facebook, instagram, tiktok, youtube, no paro de recibir mensajes de si puedo hacer una clase o una hora especial conmigo. Es decir, una clase simplemente tú y yo. Pero claro, yo soy humano y no soy capaz de responderos a todos. Tengo 600.000 seguidores entre todas las plataformas. Pero algunos de vosotros podréis ser los afortunados. Vamos a dejar hacer alguna clase conmigo, podréis hacer alguna clase tú conmigo, pero para eso me tendréis que escribir a este correo. Y ahora os voy a decir qué me tenéis que escribir en el correo. Bueno, fijaos que es importante que no me lo digáis por los comentarios, ya que a veces me es imposible leerlos absolutamente todos. Ya os digo, sois más de 600.000 entre todas las plataformas. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es mandarme un correo a este que os dejo aquí, y lo voy a leer sí o sí. Y en el correo me tenéis que poner lo siguiente. Me tenéis que poner el nivel que tenéis si sois principiantes, si jugáis y tenéis algún elo, si sois un poquito más avanzados. Y ahí ya me pondré en contacto con vosotros a ver si sería posible quedar para hacer una clase online y jugar tú y yo un ratito, estudiar aperturas, cosa que en los vídeos lo puede ver todo el mundo. De esa manera solo lo podríamos hacer tú y yo. Me podrás preguntar cualquier cosa. Yo te voy a responder. Y ahí ya quedaríamos con todo. Podríamos ver qué precio le podríamos poner para que te vaya bien a ti y para que me vaya bien a mí. Y ahí podríamos hacer unas clases totalmente espectaculares. Ya os digo, tú y yo. Tú solo con Chess Teacher. Por lo tanto, os lo dejo por aquí, que muchos me lo estabais pidiendo. Y nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Adiós.